En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del puyente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos pidiendo al Señor que nos renueve con espíritu firme. Y desde que ese lema fue escogido para esta asamblea regional en Aragón, yo, junto con vosotros, cada uno en su sitio, he estado clamando por ese don del Espíritu, que es el único que realmente puede renovarnos. Y una y otra vez, en la oración, preparando esta asamblea, el Señor ha puesto en mi corazón una palabra. Valentía, valor, valientes. Una y otra vez, siento que el Señor hace resonar, hace retumbar en mi corazón esa palabra. Y mucho me parece, que tal vez es esa, y sobre todo esa palabra, la que Él quiere que quede como fruto de esta asamblea. Ese espíritu firme, es espíritu de valor, espíritu de valentía, en el año de la fe, en la nueva evangelización, en nuestras comunidades de fe y de gracia. El Señor quiere renovarnos, lo sabemos, y creo, que es especialmente, en esa línea, en la línea del valor, de la valentía. Lo siento así, repito, porque es lo que varias veces ha puesto en mi corazón, al preparar estas palabras, al preparar este encuentro. ¿Y por qué necesitamos valentía? Pues necesitamos ser valientes, por dos razones, y ahí empieza nuestra reflexión del día de hoy. Necesitamos vigor y valor, porque nos asustamos, y porque nos cansamos. Parece extraño hablar de miedo. Supuestamente estamos en una situación y sociedad relativamente segura. Pero hay una serie de temores, hay una serie de incertidumbres, hay nubes oscuras en el horizonte, y el miedo ha llegado a varias vidas, y ha llegado como para quedarse. Sin embargo, hay un modo especial de miedo, con el que quisiera que iniciáramos esta reflexión. Yo hago la comparación, con lo que sucedió en el tiempo de Moisés. Sabemos que Moisés, lo mismo que los demás hebreos, estaba en Egipto. Y en Egipto, quien tiene el poder, es el faraón. Y en síntesis, lo que Dios le viene a decir a Moisés es, ve y habla al faraón. Y lo que le tienes que decir al faraón, es muy sencillo, ve y dile que él no es Dios, porque Dios soy yo. Ese es todo el mensaje que Moisés le tiene que dar al faraón. hay que saber, hay que saber, por supuesto, que dentro de la mentalidad de los egipcios en aquella época, el faraón era linaje de dioses. estaban tan convencidos aquellos egipcios de que el faraón o la familia del faraón era de Dios o era divina, que el incesto no solamente estaba permitido en la familia del faraón, sino que era obligatorio. El faraón sólo podía casarse y sólo podía engendrar con hermanas suyas, porque no puede salir de la familia real, no puede salir su fuerza reproductiva, su fuerza creativa. O sea que el faraón y todo el pueblo de Egipto consideran que su poder es divino y básicamente lo que tiene que decirle Moisés al faraón es tú no eres Dios. Te crees Dios pero tú no eres Dios. ¿Por qué el faraón podía estar interesado en el pueblo hebreo en aquella época? ¿Por qué resulta que los hebreos se estaban multiplicando? Los hebreos eran la fuerza productiva en Egipto. Parece que eran bastante fieles a lo que dice el Génesis. Crecer y multiplicados y los hebreos se habían multiplicado. Habían llegado a ser muy numerosos de modo que Egipto dependía de los israelitas. Por favor ve juntando las piezas que vamos presentando. ¿Faraón se considera un Dios? ¿Se lo cree? ¿Se considera dueño de vidas y haciendas? pero en términos de economía depende de un pueblo que ha llegado aparentemente para quedarse y ese pueblo es el pueblo israelita. y faraón depende de los israelitas depende para crecer económicamente depende para prosperar depende para su lujo y placer. el mensaje que Moisés tiene que darle al faraón es un mensaje aparentemente sencillo tiene que decirle al faraón deja salir a mi pueblo para que me rinda culto para que me ofrezca culto tres días de camino en el desierto. Ese es el primer mensaje que Moisés le tiene que decir al faraón. ¿Pero qué implica ese mensaje? implica dos cosas que son precisamente las que el faraón no quiere oír. Primera que Dios está diciendo estos son míos no son tuyos tú no mandas sobre ellos yo mando sobre ellos y segundo tres días de camino un día de culto y tres días de retorno son una semana faraón quédate una semana sin los israelitas a ver cómo te va eso se parece a una abuela prueba una semana sin hebreos a ver qué te pasa es decir esa orden aparentemente tan sencilla le está diciendo al faraón tú no eres dueño de ese pueblo y tú dependes de ese pueblo las dos cosas que el faraón no quería oír por supuesto la primera reacción del faraón es la que encontramos en el éxodo capítulo quinto leo éxodo 5 versículo 3 Moisés y Aarón le dicen al faraón el dios de los hebreos se nos ha aparecido permite pues que vayamos camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro dios no sea que nos castigue con peste o espada el rey de Egipto le replicó ¿por qué vosotros Moisés y Aarón apartáis al pueblo de sus trabajos? ¿qué hacen ustedes complicando la economía? el único lenguaje que faraón quiere oír es el lenguaje de la ganancia del lucro del poder de la riqueza y termina diciendo faraón idos a vuestra tarea tu nombre es engranaje piñón ese es tu nombre vuelve a lo tuyo sigue dando vueltas te llamas noria te llamas máquina te llamas piñón eso es lo que tú eres vete y sigue produciendo que para eso estás esa es la respuesta del faraón bueno esto que hemos presentado hermanos hasta este momento es lo que podemos llamar el contexto de esa época tenemos tenemos a un faraón que se cree dios tenemos a un faraón que sin embargo depende económicamente de un pueblo numeroso y tenemos un mensaje que Moisés le tiene que dar al faraón y ese mensaje es noticia no eres dios noticia dependes de dios dependes del pueblo de dios no eres dios y dependes del pueblo de dios bueno una vez que ya tenemos ese contexto ahora vayamos a la figura de Moisés y empecemos a entender por qué Moisés siente miedo se siente cobarde se siente corto entendamos por qué Moisés siente miedo qué es lo que le sucede pues que se da cuenta de la magnitud de la tarea y lo que vamos a ver con la ayuda de dios es como el señor va construyendo confianza va construyendo vigor va construyendo valentía en Moisés eso es lo que vamos a ver como dios toma a un hombre que estaba en el desierto él era pastor en el desierto y por qué estaba en el desierto por miedo si recuerdan la historia de Moisés Moisés creció en Egipto pero Moisés huye de Egipto y se va al desierto por miedo como hace dios para tomar a un hombre asustado con baja autoestima sin capacitación alguna como hace dios para tomar a esa persona y hacer de él el líder más grande de su tiempo como es como se las arregla dios para tomar a este hombre que es don nadie que es un pajarito asustado como hace dios para tomar a este asustadizo a este cobarde a este nadie y llenarlo de espíritu de vigor y de fuerza eso es lo que nos interesa porque queremos ser renovados con espíritu firme y cual será el faraón en nuestra época hay un modo muy fácil de encontrar quien es el faraón en una situación y ese modo nos lo enseña la escritura en qué momento faraón obra no como un presidente de gobierno no como un primer ministro sino como un dios que es lo que hace que faraón se crea dios y porque era importante en la mentalidad egipcia porque era importante eso de creerse dios por lo siguiente mira si tú eres un ser humano y yo soy otro ser humano yo no puedo reclamar poder sobre tu vida en cambio si yo soy un dios yo puedo decir que soy dueño de vidas y eso es lo que sucedía en el caso del faraón como en tantas otras circunstancias y en tantos otros lugares aquel aquella persona aquella ideología que reclama poder sobre la vida humana ese es el dios de la época en que se crea o lo que se considere con poder sobre la vida humana ese es el faraón del tiempo entonces faraón no se quedó en el año 1300 antes de Cristo época de Moisés hay faraones en todos los tiempos aquello que se pretenda presentar como más valioso como más poderoso aquello que se quiera presentar con poder sobre la vida humana ese es el faraón y el faraón de hoy asusta tanto como el faraón de hace 3300 años y ahora preguntémonos cuál es el faraón de hoy y preguntémonos si le tenemos miedo y preguntémonos si somos Moisés y preguntémonos si las disculpas de Moisés son parecidas a las que nosotros usamos para al final preguntarnos si a las soluciones que Dios le dio a Moisés nos pueden servir a nosotros porque para eso nos venimos a ser renovados por dentro con espíritu firme espíritu firme bueno habrá gente que reclama el poder sobre la vida humana un momento estamos en el siglo 21 esto es siglo 21 esto es Europa aquí se respeta hay un estado de derecho aquí se respetan los derechos humanos ajá para todos pues sí aquí no importa tu orientación sexual no importa tu edad no importa tu origen aquí se respetan los derechos humanos para todos todos toditos todos pues sí que no has oído esto se llama Europa que aquí se respeta hombre dijiste todos no sea no sea obstinado señor y no se burle de mí ya le dije que todos y los seres humanos que tienen cuatro meses de existencia ¿qué? los que tienen cuatro meses los que están en la barriga en el vientre de la madre esos ¿están protegidos por la ley? ¿están protegidos por la ley? ¿están protegidos por la ley? si yo estoy en Aragón y yo pago y yo pago mis impuestos y hay un poder que toma del dinero de mis impuestos y con eso dice bueno esta porción del dinero de los impuestos va para acabar con este ser humano a mí eso se me parece bastante al faraón entonces resulta que si hay poderes que quieren gobernar la vida humana si los hay claro me muevo unos kilómetros para el norte por el mapa de la hermosa y antigua Europa y llego al paraíso del orden más conocido como Suiza entro a una clínica lugar especial designado para que me maten pago una cantidad porque hay que pagar ¿no? pago una cantidad apropiada y un señor muy elegante que es un profesional determina que pasos hay que dar para lo que se llama suicidio asistido todo muy elegante todo bien hecho muy pulcro eso sí por ejemplo el doctor que me va a matar primero tiene que tener mucho cuidado no infectarme claro el doctor no me va a infectar no voy a morir de una vulgar infección entonces hay poder hay poder sobre la vida y la muerte sí sí hay poder y esos poderes nos asustan yo digo que hacen todo lo posible para asustarnos y creo que lo consiguen algunas veces vamos a suponer que tú eres un diputado vamos a suponer que tú perteneces a un organismo que puede ser el parlamento que puede ser el congreso nombre que tenga en cada lugar y entonces tú pides la palabra pido la palabra hable usted tiene la palabra señor tomas tu micrófono y dices pienso que este honorable cuerpo legislativo está cometiendo un error ¿por qué? bueno en primer lugar porque aquí no se le da honra a Dios a ver a ver a ver a ver mire no se de donde viene usted no se que pretende pero su lenguaje de su Dios es su convicción señor aquí estamos hablando de las leyes para todos así que su modelo de filosofía de religión de espiritualidad o como lo quiera llamar es el suyo si desea pedir la palabra y quiere intervenir como un ciudadano más hágalo pero no pretenda usted que un argumento que se fundamenta en su manera de pensar tenga algo para decir en esta asamblea perdón perdón de manera que Dios la fe Jesucristo el amor de Dios el poder del Espíritu desde chicos aprendemos que no tienen nada que decir y no tienen nada que hacer en la discusión pública es decir en la plaza pública donde se decide para todos ahí no manda tu Dios y ahí no tiene sentido que pronuncies el nombre de tu Dios cuando uno ha crecido en ese ambiente que es prácticamente el mismo para vosotros y para nosotros porque también en mi país como en muchas otras partes el nombre de Dios ha desaparecido hace mucho rato de todo texto legislativo y de toda discusión de diputados congresistas o como los quieras llamar hace mucho rato cuando uno ha crecido en ese ambiente en un ambiente en el que el mensaje central que nos dan es para discutir las cosas públicas Dios no entra ¿sabes que significa eso? que Dios es el pasatiempo de tu mente si tu quieres creer en el espagueti volador o tu quieres creer en la pluma dorada o tu quieres creer en Jesucristo es problema tuyo en el momento de establecer las leyes la pluma dorada el espagueti volador o Jesucristo pintan lo mismo una vez que se entra al recinto de la legislación todo eso queda afuera bueno hay algunos incluso creyentes y también creyentes sinceros que le den bastante sentido a eso y dicen pues es que yo no le veo el problema efectivamente no podemos pretender que nuestra fe católica legisle para todos y admito que hay una razón en eso pero hay este problema dejamos a Dios afuera de la legislación dejamos a Dios afuera del instituto dejamos a Dios afuera del laboratorio dejamos a Dios afuera del despacho del médico dejamos a Dios afuera del despacho del consultorio del psicólogo dejamos a Dios afuera dejamos a Dios afuera pero adentro en la asamblea en la asamblea legislativa adentro en la reunión de diputados adentro en el laboratorio adentro en el consultorio del psicólogo o del médico adentro se toman decisiones por ejemplo soy genetista tengo que tomar decisiones decisiones que pueden ser sumamente complejas por ejemplo hay una madre que quiere bueno una mujer que quiere ser madre pero hay una enfermedad genética que viene en su familia a ver ¿cómo resolvemos eso? pues entonces tomamos los cromosomas del esposo tomamos el óvulo de esta mujer pero como ya hemos identificado ¿cuál es la parte? ¿cuáles son los genes defectuosos? tomamos esos genes de otro óvulo de otra mujer implantamos esos cromosomas del segundo óvulo en el primer óvulo y ese óvulo reformado se fecunda y ese óvulo reformado y fecundado se implanta técnicamente hablando la criatura que nace tiene un papá y dos mamás bueno pues entonces ahí que pasa ¿quién decide eso? ¿con qué criterios éticos se resuelve eso? ¿cómo se encuentra el bien el mal lo correcto lo incorrecto sin una referencia al bien último y cómo se encuentra el bien último si Dios hace rato que está afuera del consultorio del laboratorio del instituto de la universidad de la cámara legislativa todavía uno puede decir bueno pero ahí se está curando una enfermedad entonces vamos con otro esta mujer quiere ser madre ella tiene una orientación sexual muy especial realmente a ella le gustan las mujeres y ella pues tiene su pareja está legalmente casada con otra mujer y ella no quiere tener un hijo con un hombre ella quiere tener un hijo con su esposa con su mujer le tengo la solución yo soy genetista dijimos entonces yo tomo tu óvulo yo tomo el código genético de tu esposa la mujer con la que estás y entonces yo puedo producir un hijo que será técnicamente el hijo de ti y de tu mujer y la ley me respalda ahora viene este otro se han encontrado algunos genes que determinan ciertas características de atención de atención de concentración es decir que están relacionados con tareas del intelecto pues yo amo mucho a mi esposa dice un hombre queremos tener un hijo pero realmente quisiéramos que nuestro hijo fuera más inteligente que nosotros como se pueden diseñar queremos un hijo que sea más inteligente entonces pues vamos a tomar los genes tuyos y acudimos a un banco de esperma y sacamos partes de la cadena genética de un premio nobel entonces ahora tu hijo va a ser hijo tuyo y de tu esposa y de un donador anónimo que sabemos que es un premio nobel y que tiene una cadena genética hermosa tu hijo va a ser mucho más listo que tu lo hemos diseñado así de paso si le quieres rubio está hecho cuenta con ello quieres ojos más claros tal vez lo quieres un poco más alto donde está el límite cual es el límite bueno pero todavía hay otro punto cuando hay que tomar decisiones siempre hay una antropología toda decisión sobre el ser humano supone una antropología una concepción del ser humano y del bien del ser humano no mueren igual el que tiene fe y el que no tiene fe resulta que si una persona está sufriendo un cáncer sabe que le quedan unos meses de vida y tiene esperanza de una vida eterna sus dolores incomodidades privaciones tienen un significado si una persona tiene un cáncer y le quedan unos meses de vida pero no tiene ninguna fe en nada después de la muerte sus dolores privaciones incomodidades tienen otro significado si tú quitas a Dios de la escena técnicamente hablando la la única argumentación que se puede hacer es la argumentación para aquellos que no creen en nada y el Estado toma como decisión estándar que tú no vas a querer una vida miserable entendiendo por vida miserable una vida con capacidades muy reducidas y con gran cantidad de dolor esto no es ciencia ficción esto se llama Holanda entonces hay un problema para los ancianos enfermos en Holanda y es que el Estado presume que ellos quieren morir pronto esa es la presunción del Estado porque el Estado presume que no hay un Dios y como el Estado presume que no hay un Dios pues presume que no hay eternidad presume que no hay nada más sino esta vida presume que no hay nada más sino el sufrimiento que tengas o no tengas en esta tierra y como el Estado presume eso el Estado presume que hay que acelerar tu proceso de muerte una vez que lo tuyo es irreversible ¿de verdad queremos que Dios salga de todas esas discusiones? ¿dónde están? ¿dónde están aquellos que en las salas o comités éticos de los laboratorios de genética que en los comités o reuniones o grupos éticos o de ética en las clínicas tomen ese tipo de decisiones ¿dónde están? ¿dónde están los que puedan aportar una perspectiva distinta? si tú no puedes argumentar si tú no puedes presentar a Dios tampoco puedes presentar el sentido último del sufrimiento porque el sentido único del sufrimiento donde no hay una fe en Dios es que el sufrimiento hay que quitarlo y si no se puede quitar se quita al que sufre esa es la única significación del sufrimiento si quitas a Dios y como no se puede quitar el sufrimiento de la vida humana entonces si Dios no puede entrar y no puedes quitar el sufrimiento hay que quitar al que sufre entonces ¿qué hay que hacer? si un niño viene con síndrome de Down como no va a tener sino una vida que es calificada de miserable por supuesto no es la postura que yo comparto y me parece que se está ofendiendo a millones de padres de familia y a millones de personas con síndrome de Down pero como así se ven las cosas ¿qué hay que hacer? hay que eliminarlos esto no es ciencia ficción esto se llama Inglaterra esto se llama Inglaterra mucho menos de un 5% de los niños con síndrome de Down nacen en Inglaterra entonces ¿hay faraón o no hay faraón? nosotros hemos decidido nosotros legisladores nosotros poder ejecutivo nosotros hemos decidido que una vida con síndrome de Down no es digna de ser vivida lo hemos decidido por consiguiente hay que hacer presión para que esos desaparezcan para que no estorben una amiga colombiana casada con un irlandés vive en Inglaterra o sea que yo no estoy hablando de memoria estoy hablando con datos esta amiga quedó embarazada un poco más un poco antes o un poco después de sus 40 años de edad que es como un término aparentemente complejo conflictivo en estas discusiones le hacen un examen de líquido amniótico cuando tenía como unos 4 meses de embarazo y el doctor le dice existe un porcentaje alto de posibilidad de que su bebé vendrá con el síndrome de Down le parece si procedemos al aborto el médico es el que lo propone entonces mi amiga dice no no estoy interesada bien asunto suyo unos 15 días después otro control mire mire la probabilidad hecho este segundo control parece más alta le pregunto por segunda vez señora usted quiere seguir adelante con este embarazo o lo interrumpimos ya que quiero seguir dice ella 15 días después o una cosa parecida tercera vez que el médico le pregunta señora si usted quiere continuar con este embarazo yo le voy a pedir que firme aquí usted tiene que firmar este documento porque si luego su niño nace y tiene como es posible que tenga hay un 60% de posibilidad de que venga con síndrome de Down si su niño viene con síndrome de Down usted no me puede dematar a mi la preocupación del médico es esta si el médico no ha sido capaz de detectar síndrome de Down y nace el niño entonces los papás en Inglaterra en Holanda en Alemania y en otras partes no sé cómo es en España pueden demandar al médico no me dijiste a tiempo para haberlo abortado firme aquí señora y ella le dice esta es una mujer convencida es una mujer probida completamente y una creyente convencida y ella le dice pues claro que firme es que yo no voy a matar a mi niño venga como venga bueno es asunto de su convicción con que firme yo quedo tranquilo ha firmado unos 4 o 5 meses después nace el niño el niño en perfecta condición es decir que ya tú supones cuántos niños en perfecta condición por una probabilidad determinada de esos exámenes han sido desaparecidos esos niños no han conocido la luz del sol esos niños no han conocido el palacio de Buckingham esos niños no se han podido deleitar con los Juegos Olímpicos el hijo de mi amiga ya debe tener unos 6 o 7 años de edad y se ha acosado todo lo de los Olímpicos gracias a la obstinación de la madre pero la madre tuvo que salvarlo tres veces y firmar un papel además de esos ataques directos sobre la vida tenemos que hacer nosotras preguntas muy graves que también tienen que ver sobre la vida porque es que las amenazas a la vida no terminan cuando el niño ha nacido por ejemplo ser mujer es una tragedia si eres feto en China tú sabes lo que hay en China durante generaciones la eliminación sistemática de fetos por una sola razón es mujer luego muere o por número no puedes tener tu tercer hijo el Estado no te lo permite entonces hubo una mujer eso estuvo en las noticias hace unos meses hubo una mujer que siguió adelante con su embarazo clandestinamente cuando el Estado se dio cuenta que esta mujer llevaba adelante el embarazo y era el tercero o el cuarto hijo pues por la fuerza le han hecho abortar que obedeces porque obedeces hay uno que se llama el faraón que manda que ese se muere y se murió y se acabó porque lo ha decidido y además de todo este tema tan doloroso tan complejo de los fetos de los abortos de la eutanasia está en otro tema de las injusticias de cada día las injusticias hay algo muy grave que está pasando en el mundo y hay gente que lo ha resumido pues de un modo dramático decía por ahí no me acuerdo quien las drogas se producen en el sur y se consumen en el norte las armas se producen en el norte y se consumen en el sur está el tema del norte y el sur está el tema de la pobreza está el tema de la injusticia a veces sentimos que una máquina gigantesca una especie de monstruo descomunal llamado el mercado produce muerte tú sabes cuántas veces tanto aquí en Europa como en Estados Unidos se han levantado escándalos cuando averiguamos en qué lugares se hacen estos aparatos ¿te gusta el iPhone? por supuesto te tiene que gustar si perteneces a la raza humana te tiene que gustar el iPhone está demasiado bien diseñado ¿te gusta la fábrica donde se hace el iPhone? ¿quisieras que tu hija trabajara en la fábrica del iPhone? never jamás en muchas de estas empresas en Singapur y en todos estos lugares usualmente de Oriente de Asia del sureste de Asia cuando llegan las oleadas de producción hay tanto que hacer que los obreros no van a casa hay fotos de esto entonces se trabajan 14 o 15 horas se come un sándwich y se duerme debajo del escritorio donde estás haciendo los iPhone para las niñas de Alemania para los chicos en Escandinavia para los profesionales en Estados Unidos para las familias en Canadá ¿dónde estaba? ¿qué sentía? este no es un iPhone por supuesto pero esta fábrica tendrá lo suyo también y esas son vidas humanas hay unos estudios escalofriantes sobre las tasas de suicidio en esos países claro cuando tú llevas dos o tres meses trabajando como un esclavo durmiendo debajo de esto bañándote en una ducha que te la da la misma empresa para que sigas pues entonces cuando eso pasa ¿a qué sabe la vida? a nada pues a matarse cerramos aquí la segunda parte a ver qué partes llevamos la primera parte es Moisés Moisés y el faraón el contexto faraón se considera un dios y faraón depende económicamente de los hebreos esa es la primera parte en la segunda parte nos hemos preguntado si el faraón ya se terminó de morir o no y la respuesta es que de otra manera a veces de un modo anónimo el poder del faraón sigue en un país como Inglaterra una cuarta parte de los embarazos acaban en aborto voluntario o sea que la aventura más peligrosa el deporte extremo por excelencia en Inglaterra es nacer ese es el deporte extremo mira la gente que se bota de puentes la gente que se tira en una balsa por un río tempestuoso en medio de rocas la gente que se arroja por una catarata no tiene tanto peligro como nacer en Inglaterra como nacer en el Reino Unido no tienen tanto peligro el deporte extremo en Inglaterra es nacer si lo logro ya me apunté una ya lo logré nací o sea ya me salvé de lo que no se han salvado muchos pasemos a la tercera parte los miedos de Moisés 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 tiene un encanto difícil tiene que ir donde el faraón y tiene que pelear contra el faraón y que pasa ahí que Moisés pone todas las disculpas no se siente muy cómodo con su misión mira Dios le habla a Moisés esto es capítulo tercero del éxodo versículo 7 dijo Yahvé bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor he bajado para librarle de la mano de los egipcios ahora pues me salto algunas palabras voy leyendo así de largo versículo 10 ahora pues le dice Moisés le dice Yahvé a Moisés ahora pues ve yo te envío a faraón para que saques a mi pueblo a los israelitas de Egipto respuesta de Moisés aleluya señor claro que si ah pero que bien que estés con nosotros pues vamos a la tarea no respuesta de Moisés quien soy yo para ir a faraón y sacar de Egipto a los israelitas Yahvé le dice yo estaré contigo versículo 13 Moisés a Dios si voy a los israelitas y les digo el Dios me ha enviado cuando me pregunten cual es su nombre yo que digo responde Dios yo soy el que soy así dirás a los israelitas capítulo 4 respondió Moisés y dijo no van a creerme ni escucharán mi voz van a decir no se te ha aparecido Yahvé le dijo Yahvé que tienes en tu mano un callado échalo a tierra lo echó a tierra se convirtió en serpiente Moisés huyó de ella le dijo Yahvé a Moisés agárrala por la cola aquí empieza la terapia agárrala por la cola extendió la mano la agarró y volvió a ser callado dijo Moisés capítulo 4 versículo 10 por favor señor yo no he sido nunca hombre de palabra fácil ni aún después de haber hablado tú soy torpe le respondió Yahvé quien le ha dado al hombre la boca quien hace al mudo y al sordo al que ve y al ciego no soy yo vete que yo estaré en tu boca respondió Moisés ay por favor envía otro será que esto lo has sentido tú vamos a suponer que a ti te gustan las leyes te gustan las leyes te gusta el derecho y te dice Dios ve que yo te envío a la cámara de diputados ve que yo te envío al parlamento tengo un escaño preparado para ti ay ay no manda otro te gusta la ciencia tengo un trabajo para ti necesito que vayas y que demuestres la dignidad del ser humano ay no por favor envía otro envía a quien quieras le responde Dios a Moisés y anota el texto se encendió la ira de Yahvé contra Moisés bueno Moisés que pasa contigo hombre no tienes a tu hermano a Aarón en Levita sé que él habla bien entonces y termina diciendo él hablará por fin mira cuántas veces Moisés intenta oír y tus huidas a veces nos da miedo hasta hablar con el párroco ve y habla con el párroco dile que yo estoy vivo y que quiero fundar un grupo de oración aquí ay señor yo soy torpe de lengua yo que voy a hacer manda otro pero ay pero que es esto y a esta hora que van a dar el programa nuestro Dios eso salió hoy en la oración nuestro Dios nos mueve y nos remueve nuestro Dios nos incomoda nuestro Dios nos desinstala pero a la vez nuestro Dios es un Dios que nos sana nuestro Dios es un Dios que nos capacita me gustó tanto en la oración de la mañana cuando clamábamos al Espíritu como el Señor ponía en varias de nuestras bocas capacita hermanos Señor nuestro Dios nos manda a enfrentar a todos hasta el párroco hay que enfrentar a todos para algunos el gran faraón el terrible y espantoso faraón se llama el suegro o el esposo o el compañero de trabajo hay gente que le da pánico que sepan que estoy yendo a un grupo de oración no, 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 no a ver a ver que la gente sepa que estoy haciendo pilates que hago yoga que invoque al del reiki bueno eso está de moda eso pasa pero que estoy con el rosario el papa la adoración el cura no así como decía una propaganda de televisión allá en mi país me escondo te acuerdas Jaime me escondo que se entere mi compañero de trabajo con el que hacemos el diseño de red en la empresa que se entere que yo adoro a Cristo que yo doblo rodilla delante de la eucaristía pues ahí tendrán para burlarse el resto del año y el año entrante porque ya queda poco de este cuántos son tus miedos a qué le tienes miedo a qué le tienes miedo cuántos son tus miedos de que se sepa que amas y que adoras al Dios verdadero cuántos y cuáles son tus miedos que te frenan que te detienen para que no se entere el vecino para que no se entere el esposo para que no se entere el hijo para que no se entere para que no se entere la novia para que no se entere la amiga cuántos son tus miedos porque claro aquí hablamos de los grandes faraones cuando hablamos del tema del aborto pero además de los grandes faraones cada uno de nosotros también tiene una cantidad de faraoncitos o faraoncicos dicen aquí tenemos la mente y tenemos el corazón poblado de faraoncicos y una cantidad de miedos y una cantidad de encogimiento y una cantidad de cobardía y entonces nos dicen hay que evangelizar y uno dice lo de Moisés por favor señor yo no he sido nunca de palabra fácil ni aún después de haber hablado tú se te ha mostrado el señor con poder tú has hecho un seminario de vida nueva en el espíritu el señor se te ha mostrado con poder el señor ha hablado contigo y sin embargo éxodo capítulo 4 versículo 10 señor no soy de palabra fácil éxodo capítulo 4 versículo 13 manda otro no está esa maricarme por ahí mándala a ella que a ella si le gusta hablar mándala a ella para qué está pero para qué están los curas para eso a mí que me dejen tranquilo produciendo y consumiendo yo de vuelta a mi piñón de vuelta a mi engranaje de vuelta a mi fábrica oye pero Dios le hace el tratamiento a Moisés y con eso vamos a terminar esta primera enseñanza el tratamiento que Dios le hace a Moisés y el tratamiento la terapia que Dios le hace a Moisés se puede resumir en tres pasos y es nuestro primer ejemplo en el día de hoy como Dios toma un hombre común un hombre más bien humilde más bien acomplejado un hombre cobarde dice santo Tomás de Aquino refiriéndose a por qué Cristo escogió a sus apóstoles tan rudos tan poco instruidos y hace esta explicación santo Tomás los escogió así débiles cobardes rudos ignorantes entre otras cosas para mostrar que el poder es suyo que el que hace la obra es él Dios puede tomar tu vida hermano que tal que en esta asamblea tu sientas en el fondo de tu corazón que el que te envía no es otro sino él que él te envía que él él te envía para que vayas a ese salón de clase para que vayas a esa sala de profesores para que vayas a tu laboratorio a tu fábrica a tu oficina ahí donde cualquiera blasfema de lo que quiere para que vayas ahí y ahí defienda su gloria y ahí defienda su nombre y ahí defienda su honra y ahí defienda sus niños los chiquitos y los grandes que tal es que tal que Dios te llame hoy para eso que tal que hoy el Señor te renueve con espíritu firme como vamos a ver después en otra enseñanza con Jeremías yo te convierto en muralla de bronce lucharán contra ti pero no podrán contigo que tal que hoy el Señor te repita esa palabra y que tú sientas a pesar de que te sabes y te reconoces tan limitado como lo soy yo como lo somos todos que el Señor te toma y te envía te envía porque si vamos a celebrar el año de la fe y si vamos a celebrar la nueva evangelización no es únicamente leyendo documentos es que a veces uno cree que está viviendo el año de la fe porque ya leyó el documento del año de la fe y ya yo estoy en la nueva evangelización porque ya entré a una página web que habla de nueva evangelización nueva evangelización es que es que vas a evangelizar yo tú tú vas a evangelizar que le hizo Dios a Moisés la primera frase que le suelta es la frase clásica de la Biblia para enviar a una misión el primer reparo de Moisés fue ¿quién soy yo para ir a Faraón? y le respondió ya ven yo estaré contigo eso es lo primero eso nos lo dice el Señor yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo todos los días yo estaré contigo Moisés dice ¿quién soy yo? pues tú Moisés casi nada para ser francos casi nada pero tú conmigo casi todo mayoría absoluta mayoría absoluta tú casi nada tú conmigo todo yo estaré contigo eso es lo primero esa certeza la misma que dice el Señor a la bendita Madre el Señor está contigo eso es lo primero que cuesta trabajo creerlo de acuerdo pero que ahí está todo el Señor está conmigo no estoy solo en esto cuando tú entres a ese comité ético para discutir un tema arduo cuando tú entres a ese salón de clase donde está de moda hacer cualquier cosa menos católico cuando tú entres a esa cámara de diputados donde lo más ofensivo que se puede decir es el nombre de Dios no se te olvide el Señor está contigo eso es lo primero segundo acuérdate de lo que sucede en el capítulo 4 Moisés era un hombre de muchos miedos no solo le tenía miedo a los ancianos de Israel no solo le tenía miedo al faraón también le tenía miedo a las serpientes perfectamente explicable ¿qué tienes en tu mano? un callado échalo a tierra lo echó a tierra se convirtió en serpiente y Moisés tenía fobia a las serpientes y Dios le dice ya lo leímos ¿no? extiende tu mano y agárrala por la cola a ver que tienes miedo te lo entiendo y yo también agárralo ¿tienes miedo? ¿sí? pero observa una cosa esto realmente es una terapia es un tratamiento y es muy interesante porque resulta que los psicólogos que tratan fobias claustrofobia y bueno todas las fobias que hay fobia a los espacios abiertos fobia a las alturas fobia a las arañas fobia una de las maneras de tratar las fobias se llama terapia de choque hay quien sabe hacer eso yo pues no soy especialista en eso aquí Dios le hace una terapia de choque a Moisés y es que hay cosas que no se pueden de otro modo no hay manera de hacerlas me acuerdo cuando nuestro grupo de oración siendo yo un joven universitario para una cuaresma te estoy hablando de cuaresma de hace 30 años para que vaya sumando año 82 año 82 no, no fue en el 82 fue como en el 83 o 84 y en el grupo de oración dicen bueno este año vamos a hacer misión aquí miren vamos a hacer misión que bueno misión y donde vamos a hacer misión vamos a hacer misión puerta a puerta o sea que ¿qué? ¿has oído? puerta a puerta a puerta a puerta una puerta otra puerta y otra puerta eso no hay manera de hacerlo suave en algún momento tienes que asumir tu miedo y agarrarlo por la cola pues entonces uno toca el timbre o toca la puerta y ahora ¿con qué me voy a encontrar? pues me voy a encontrar con mi miedo eso es lo que voy a encontrar ahí eso es lo que me voy a encontrar pero lo voy a agarrar por la cola es decir Dios por un lado lleva a Moisés a afrontar su terror pero primero en pequeño y en solitario ahí no había testigos el único testigo era la serpiente que se volvió otra vez callado ahí no había testigos en pequeño es decir afronta tu miedo agárrale la cola primero en pequeño y luego en grande podemos imaginarnos a Moisés aprendiendo a obedecer primero en pequeño y Moisés venciéndose violentándose agarra y la serpiente se volvió callada otra vez victoria la victoria pequeña te prepara para la victoria grande pero tienes que tragarte tu miedo tienes que agarrar por la cola la serpiente tienes que vencer así sea pequeño pero tienes que vencer y cuando ya ves que si se cumple la palabra cuando ya ves que es verdad esa pequeña confianza te prepara para la gran confianza y la gran confianza te prepara para la confianza mayor y la confianza mayor te prepara para la confianza gigantesca y colosal y la gran confianza te prepara por si acaso se dispara una persecución y empiezan a matar a gente claro porque la última confianza es el martirio esa es la última confianza confianza entonces ya ves como funciona esto la terapia de Dios a Moisés en tres pasos primer paso ya sabes ¿no? primer paso yo estaré contigo y eso hay que tenerlo presente y hay que creérselo y hay que tomarlo en serio y hay que pedir al Espíritu que lo escriba en lo profundo de nuestras almas para vencer a los muchos faraones segundo empezar por lo pequeño con una victoria real y esa victoria real me prepara para otra y para otra y para otra nosotros vamos dice el Salmo de evaluarte en evaluarte hasta ver a Dios en Sion nos vamos refugiando nos vamos refugiando y vamos avanzando ahora que veo a mis hermanos muy amados en el sacerdocio uy nosotros como tenemos de miedos como tenemos de miedo a los sacerdotes y si uno es sacerdote y es extranjero más miedo por lo menos así me pasó a mi los años que viví en Irlanda allá pues incluso más complicado porque me tocaba obviamente la predicación en inglés nosotros tenemos muchos miedos y tenemos miedo también al otro hermano sacerdote lo mismo que os pasa que en la universidad que en el colegio que todo eso tenemos muchos miedos y por eso una de las cosas que vamos a pedir en la oración fuerte de hoy es que el Señor rompa esas cadenas para nosotros y para nuestros sacerdotes necesitamos sacerdotes santos sabios pero necesitamos sacerdotes valientes 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 en su predicación y servicio hacia afuera valientes en el testimonio y en la palabra con sus hermanos sacerdotes porque a veces donde uno es más cobarde como sacerdote es en el prediterio ahí con nosotros curas ahí nos da un poco de respeto humano y la tercera la tercera parte de la terapia finalmente Moisés llega donde Faraón Faraón ya vimos lo que le respondió a Moisés déjate de historias déjate de cuentos y sencillamente a trabajar a seguir produciendo no termináis de enteraros que sois máquinas para engordar mis tesoros Moisés tiene que enfrentarse ya no con la serpiente chiquita sino ya con el problema gordo y grande y se enfrenta pero que es lo característico de esta tercera parte que cuando llega Moisés a hablar así con el Faraón cuando ya ve a la cara al Faraón cuando ya ve que clase de miserable es ese entonces ya Moisés siente vigor él es decir el tercer paso es desmitifica los poderes desnuda los poderes vence el mito sobre esos poderes esos que antes te asustaban ya no más ya no más ya se le ve a ver que son son seres humanos que son tanto miedo que tengo a que y lo que ellos proponen que yo creo en un Dios que ha enviado a su hijo para que muerto en la cruz me de nombre me de vida me de eternidad que es lo vergonzoso de eso en cambio que vergonzoso es y que triste es la alternativa y cual es la alternativa tanto que le tengo miedo al ateo o al agnóstico o al no se que y ellos que tienen por Dios ellos que tienen yo tengo un Dios que me ha amado yo tengo un Dios que ha llegado hasta la sangre por mi eso tengo yo ellos que tienen ellos que tienen la nada eso es lo que tienen la nada el absurdo el abismo la noche quieren ellos que yo abandone a mi Dios para irme a donde a donde me voy a ir al abismo eso es todo lo que tienen cuando ya uno descubre que la alternativa y la alternativa se llama el faraón cuando ya uno descubre que la alternativa tiene pies de barro que me vaya de Cristo que me vaya de la iglesia a que a donde a quien que me vaya de Cristo que me vaya de la iglesia que deje el tesoro que es la oración que deje a mi Señor que me alimenta con su cuerpo y con su sangre que lo deje para comer que para comer el alimento que perece y para sumergirme para siempre en la noche para vivir en el absurdo ¿cuál es tu gran propuesta? respóndeme ateo llamado Jean Paul Sartre ¿cuál es tu gran propuesta? he aquí las dos grandes propuestas del ateo filósofo Jean Paul Sartre el infierno son los otros la vida es una pasión inútil y el que descubre la contingencia descubre la náusea fin del evangelio según Jean Paul Sartre o sea eso es lo que me vas a dar que yo vea la contingencia del mundo y sienta náusea que yo vea a los demás seres humanos y diga estos son el infierno y que yo mire mi propia vida y diga esto es una pasión inútil entonces voy a abandonar a Jesús para pasarme ese evangelio perdóname ¿qué estás diciendo? y pues ¿sabes qué? dos años todavía todavía le faltaba algún detalle que sea la roca de Meribab pero esta es otra historia son los tres pasos yo estoy contigo te dice el Señor yo estoy contigo que evangelices segundo agarra por la cola enfrenta a tu miedo primero pequeño y luego grande y conoce en ti mismo la victoria y tercero desmitifica esos poderes a los que les tienes tanto miedo a mí me causa un poco de gracia aquí hay gente que se le dice Estrasburgo Dios mío eso se dijo en Estrasburgo ahora sí ahora sí está grave Estrasburgo se dijo Estrasburgo imagínate ¿qué pasa con Estrasburgo? los que se reúnen allá no son ni con más cromosomas ni con menos inteligencia que nosotros y las decisiones de Estrasburgo hoy se quitan y mañana se ponen y las decisiones de Madrid o de la Moncloa o de donde sea son decisiones humanas y esas suben y bajan cuando ya se cae el mito cuando ya llega la dignidad de ser hijo de Dios como muy bien dijo Mari Carmen ese es el título nuestro cuando ya eso llega el miedo se acaba el faraón se deshace y la victoria llega renovados por dentro con espíritu firme pongámonos de pie un momento para orar mis hermanos lo que te voy a pedir es muy sencillo por favor ¿cuáles son tus parájones? los tuyos tus miedos ¿cuáles son? por favor eso eso tenlo en cuenta tenlo presente ¿cuáles son mis miedos? ahí están papá padre dios te alabo te bendigo te doy gracias ven con espíritu de fortaleza señor ven con espíritu de victoria ven a iluminar nuestros corazones y muéstranos cuáles son nuestros miedos cuáles son nuestros faraones señor cuáles son ¿por qué andamos tan encogidos tan tan acomplejados? ¿por qué andamos tan escondidos señor? ¿de qué nos escondemos? tenemos que llevar con el rostro descubierto la hermosura de tu evangelio de tu palabra de tu victoria ven señor ven con tu poder cae señor con poder sobre esta asamblea Dios mío llénanos de tu fuerza y de tu gracia que esta sea señor que esta sea la asamblea donde sentimos como tu voz nos llama como tu nos dices mira escúchalo escúchalo José escúchalo María escúchalo Adriana escúchalo Alexander yo estaré contigo yo estaré contigo y hay una señal para ti escucha escucha yo estaré contigo yo estaré contigo cuando vayas donde el faraón tu faraón el tuyo yo estaré contigo aleluya bendito bendito sea señor gracias señor gracias gracias señor gracias porque hoy nos llama bendito sea señor gracias Dios mío bendito sea gracias señor gracias